R.P.C.A. Este reino Llegó mi turno de grabar, rimar e inmortalizarte estas líneas Recuerdo aquellos tiempos cuando ni siquiera imaginaba estar rapeando en diferentes escenarios Barrios locos y ya están las tarimas Nada pasa por accidente, alguien dijo y ahora lo entendí Este camino, lo camino, estoy destinado a seguir Lo que empezó como un sueño, como un sueño no termina Esto es real carnal, como lo que ahora activa la pincha adrenalina Esto es justo lo que quiero y no hay pero Aunque existan hijos de puta que no puedan ver como piensa este perro Yo soy ese cabrón que salió de los de a un lado del río La rifo en varias partes de la NL pero sigo siendo el mismo tío Ese que te cuenta la verdad sin llegar a exagerar De lo que hice crudo y sin censura aunque sí mismo se tenga que elmadrear Estas palabras mientras ladras no serán crucificadas Serán analizadas por las mentes más pendientes con respuestas más rifadas Como cuando avientas un sapri y te queda el puro pero Cuando lo dejas correr y sin saber queda con lo que escribiste Y luego te hace ver que no estás solo Por más que el cuarto esté vacío y aunque piensen que estés loco Ese algo que motiva y hace que las rimas sigan vivas La razón más grande que ni siquiera te imaginas ¿Y por qué crees que me dicen loco nieto? Por ser ese cabrón que mira la vida desde un punto diferente Y por consecuente yo vengo y te lo inyecto Es mi deporte favorito insisto Solo dame una base y verás como este loco fluye al ritmo No me interesa la puta competición Mucho menos me interesa ser el número uno O tal vez seré el mejor Solo quiero dejar mi huella bien marcada Con lo que más me gusta hacerlo Y quien me tiene aquí escribiendo Sin pensar dejarlo atrás Ni pensar en retirada Aún así sin vos yo te seguiré escribiendo Y si mi mente no coordina de alguna u otra forma a ti Yo te estaré diciendo Cada track que he grabado es algo fuera de lo normal Existe en ese momento cuando todo fluye sin parar Hay veces que no duermo pensando El por qué esto se aferra tanto a mí No les miento cuando a veces quiero dejarlo Y siempre hay algo que me impulsa a seguir Como cuando salvo mi vida un claro ejemplo que te di Ahora dime si tiro los guantes Que chingados voy a hacerlo Tal vez no solo fue un golpe de suerte El que cruzarás mi camino y recorrerme Tal vez no solo fue un golpe de suerte El ser mi puta lleno y se lo estará Antes Ahora veo mucho más raperos que antes Y estarán de acuerdo conmigo con lo que les digo Mientras siempre y cuando sean reales Aquellos que la vida y la ambición no los llegue Esos que lo mantienen real y disfrutan la mejor respuesta Que el dinero aquí no lo puede Los que nunca olvidan de donde vinieron Los que siempre se mantienen con los pies en el suelo Los que representan el rap como todo lo primero Sabes de lo que hablo, sabes que es sincero Yo sé que hay demasiado talento rigado en mi ciudad Solo falta un buen camino para que realmente lo puedan hacer brillar El arte de agarrar el micro no es solo escupirlo a lo pendejo Tal vez pueda sonar con madre pero que pasa si nadie le toma un respeto Hay música por moda pero verdadera música que hace mover tu nuca Como dijo un venezolano puede que la mierda pegue pero que la respete nunca El verdadero hip hop se lleva y se hace hasta la tumba Así que piénsalo dos veces porque puede ser que tú mismo sea el que lo sepulta El tiempo me enseñan pa' no juzgar a nadie Pero al ver tanta mierda regada hacen que este piche loco siga y no se calle Aunque la bomba estalle Dispararé rimas enteras a cualquier enemigo si no un falle De esos que quieren imitar el rap real que sale directamente desde las calles Hasta que muera Tal vez no solo fue un golpe de suerte El que cruzarás mi camino y recogerme Tal vez no solo fue un golpe de suerte El ser mi compañero y serlo es tan amante El ser mi compañero y serlo es tan amante El ser mi compañero y serlo es tan amante Gracias por ver el video.